Ignacio, ¿qué significa para vos ser árbitro de nenes tan chiquitos? Bueno, la verdad que ser árbitro de nenes tan chiquitos lleva también una responsabilidad, o sea que no solamente le enseñás al fútbol, sino también ciertos valores, por ejemplo, si se golpean o demás, pedir perdón y demás, que eso influye en cómo madura el nene. ¿Cambia mucho ser árbitro nacional que acá a nivel local? Sí, sí, esto es más manejable en el tema de las faltas y demás, hay que tener un poco más de sentido común, en cambio en categoría más alta, obviamente hay que usar más el reglamento. O sea que es más recreativo, ¿no se tiene tanto en cuenta las faltas? Sí, sí, no, las faltas tienen que ser muy alevosas para cobrarlas, sino hay que llevar un poco más el espíritu del juego y dejar seguir, o sea que los nenes se diviertan. ¿Cuánto hace que sos árbitro? Tres años, así que estoy, y bueno, me recibí en la escuela de acá de árbitros de salto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.